Hola, hola y bienvenidos a Intento de Juego, un día, tarde o noche más Estamos con Captain Tsubasa, The Rise of the New Champions Empezamos un nuevo juego, una serie del canal Y a ver que tal, el jueguito de Oliver Solo he jugado el tutorial, pero lo jugué el día del lanzamiento, así que no me acordaré de nada Vamos a empezar la campaña de Oliver, de Tsubasa Hay dos, ¿vale? El viaje Es un modo para un jugador que permite vivir dos historias distintas Sigue a Tsubasa por la emocionante competición del campanato nacional ¡Ese bro! De secundaria en episodio Tsubasa O entrena a tu propio héroe en la historia original de episodio nuevo héroe Decide si se me escucha bien, por favor, gracias En ambas historias los ajustes del partido están optimizados para encajar con la historia y no se pueden cambiar Episodio Tsubasa, es ideal para los nuevos jugadores Yo, que necesito adaptarse al juego Mientras que episodio nuevo héroe es para aquellos con más experiencia Perfecto Episodio nuevo héroe Hostia, que casualidad El nuevo héroe lleva el 23 Yo usaba ese dorsal en el equipo de fútbol Es una señal Me acerco un poquito el micro, para que se me escuche mejor Episodio Tsubasa Juego en Tsubasa a Zora En este modo de historia contra fieros rivales de todo Japón Me dice bro en el directo de Twitch Que el 23 es como Zenden Esclaro, en primer lugar 50 metros de dash a 15 min ¡Corto! ¡Vamos a ir a la mañana! ¡Vamos a ir al final! ¡Vamos a ir al final! ¡Vamos a prepararnos! Mamoru Iwazawa ¡De acuerdo! ¡No os oigo con más energía! Ryo Hishisaki ¡Vale! Están todos, están todos No me acuerdo de sus nombres El anterior era Bruce Harper Y estos dos no me acuerdo nada No puedo creer que casi haya llegado Campeonato Nacional de Verano ¡Ted Carter! ¡Sí, señor! ¡Hajime Taki! ¡Ted Carter el del diente! Si repetimos este año Seremos los primeros tricampeones nacionales ¡Tipei Kisugi! ¡Este, bro! Lo tendrás que mirar a ver quién es, ¿eh? Estaría muy bien terminar el curso Alan ¿Erester Alan, no? El del portero Estaría muy bien terminar el curso Sin perder un solo partido Yuzo Morisaki ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Sí! Así que, nada de relajarse Shingo Takasugi ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Buen trabajo, chicos Sanae Nakazawa Utillera de secundaria Nankatsu Seguro que estáis empapados en sudor He traído toallas ¡Ay, viciosilla, viciosilla! ¡Suscríbete! 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 ¡Un poco, ¿eh? No se parece a la Patti ¡Ah, no! ¡Patti era la animadora! Recuerde que ir a salir de las animadoras ¿Dónde está toda esa energía? ¡Más femenina! Toma toalla, Tsubasa ¡Ay, Tsubasa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete a Tsubasa con la nueva toalla! ¡Uy, uy, uy! ¡Está celosilla, eh! ¿Por qué seguir a Tsubasa con la nueva toalla? ¿Qué? ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¡Ostras! Parece la voz de Naruto, ¿eh? ¡Oh! ¡No es bueno! ¡Tranquilízate! ¡Adiós! ¡Toma, Buffetón! ¡Oy, Tsubasa! ¡Subasa! ¡Katakiri está aquí! ¿Katakiri-san, eh? ¡Ahí está ahí, por favor! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ni! ¿Quién es el tal Katakiri? ¡Ah! ¡De la Asociación Japonesa de Fútbol! ¡Suscríbete a Tsubasa! ¡Suscríbete a Tsubasa! ¡Por la escuela de la universidad! ¡Para que él se ha interesado por Tsubasa! ¡Desde principio! ¡Subasa le debe mucho! ¡Tanta mañana, Tsubasa fue a la universidad de la universidad de la universidad! ¡Verdad! ¡Y eso fue a ese hombre! ¡Dalado! ¿Recuerdas que Tsubasa fue un campamento de entrenamiento especial en primavera? Pues fue gracias a Katagiri Es que no quiero tapar el doblaje japonés ¡Hola, Katagiri! ¿Estás bien, Tsubasa? Sí Hoy es el video de tu playa de Brasil Que te hagan un poco de tiempo para que te hagan un poco de tiempo ¿Es verdad? ¿Cómo se ha hecho? Debería de algunos equipos que he respondido por tu playa Te he dado un poco de preocupación Algunos ni se creían que tuvieras 14 años Ahí, el tito Messi Vale, bro Pues muchos se han puesto en contacto conmigo Están muy interesados en ti Algunos ni se creían que tuvieras 14 años No sé yo si es buena idea ir a Brasil, ¿eh? también, que está un poco peligrosillo. No van a ficharte de buenas a primeras. Normal. Ya, los compañeros quieren que se quede en Japón para siempre. Toda vida. ¡Arigato! ¡Roberto Ongo! ¡Roberto Ongo! ¡Roberto Ongo! ¡Roberto Ongo! ¡Roberto Sediño! ¡Sabe que es brasileño o sí o sí! ¡¿Pero Ongo?! Ahora sí, Tsubasa utilizó este cambio emocional para alcanzar nuevas metas En la actualidad es bicampeón nacional de secundaria Su destreza ya supera la de la mayoría de los jugadores de instituto Señor Katakiri Me he quedado en la parra por un momento Choto, ha dicho Choto Si dicen en japonés Choto, deje pasado Bueno, eso era todo lo que tenía que decirte, ya nos veremos Sí, vete ya señor, que aquí hay que jugar a fútbol Soy un hombre ocupado, ya sabes, tengo que viajar por el país, debo ir a varios sitios y reunirme con gente De todos modos y de que te sentes en campeonato nacional de secundaria, ya hablaremos luego de Brasil ¡Hai! ¡Claro que te vayas, Tsubasa! ¡Claro que sea! ¡Ay, reencampeón nacional! ¡Ay, reencampeón nacional! Entonces podrás ir a Brasil y estar convencido que llegarás a la zona más alto ¡Vamos a revolucionar el fútbol japonés! ¡Toma las riendas de tu carrera, Tsubasa! ¡Ah, y haremos historia con Japón! ¡Y así que el sueño será realidad! ¡Entonces nuestro sueño será realidad! ¡El campeonato del mundo de Japón! ¡Sí señor! ¡Pues, nos vemos! ¡Al fin! ¡Adeo! ¡Katajiri! ¡Hoi! ¡Hallo! ¡Hallo que está terminado! ¡Eso digo yo! ¡Aja! ¡Ajá! ¡Y así que se puede ver con Japón! ¡De vuelta al partidillo! ¡Sí señor! ¡Ahí! ¡Vamos allá! ¡Hoo! ¡Halfitado, Hulfitado! El tiempo muerto ya, ¿qué habéis hecho este año? No habéis mejorado nada ¿Quién será? ¿Nani? Tepe Kisugi, ¿eh? ¿Omai va? ¡Huga! ¡Mark Lenders! ¡Kojiro Hyuga! ¡Del Toho! ¿Qué? ¿Qué ha pasado a ti? ¡Tama, tama,近o! He venido a plantearte un reto, listillo Un reto Voy a ponerme el ventilador, ¿eh? Un segundo ¡Ay! Que tengo calor con los auriculares A ver qué reto Cuando Nankatsu venció al Toho en el campeonato nacional de secundaria ¿Volvisteis a dejarnos con la miel en los labios? Fue muy duro ¡Este año no va a ser igual! Washi Shimasu, un portero de primer nivel Y los demás también hemos mejorado mucho Y los demás también hemos mejorado mucho Y eso, mi compañero de primaria, mi compañero de adolescencia Y eso es como un equipo que va a ser un mejor jugador ¡Lo más importante del fútbol no es tener a los mejores jugadores Sino el trabajo en equipo! ¡Este año Nankatsu va a morder el polvo a montar el campeonato! ¡Huega! ¡No me llamo nosotros! ¡Es un desastre de ganar! ¡Eso! ¡Vamos a hacerlos a los que a los que nos vengan! ¡Vamos a tener que esperar! ¡Hue! ¡Es un desastre de ganar! ¡No me lo puedo creer! ¡Huega! ¡Huega! Los gemelos, son los gemelos, ya veréis. Ahí están. Hanji Urabe. Es que sí, eso, ¿irmosotros? Es muy tiempo para ver ese arm which is cool. ¿Cómo lo autismo? Para mí fue al respecto de la misma equipo, pero ahora estoy junto a los iguales prow嗤os. ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias!! Cuando se esconde a Kyabu iba a ser la opción de que lo que tenía la palabra, ¿no? ¡Sos de los mapas! ¡Otomo! ¡Otomo! No, 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 es verdad, Ricard, no, no son los gemelos Es una cura pensar que podréis con el Nankatsu Venga, va, no sé quiénes son, eh, estos dos Bueno, estos tres que han venido, no sé quiénes son ¡Nita! Coño, parece un vampiro este con un dientecillo por fuera Se viene, se viene Ah, pues no, no se viene, ¿por qué estoy tan nervioso? Tsubasa, no estés nervioso Intenta que no nos hagamos con el balón ¡Vamos allá! ¡Ojo, que me rodean! ¡Oh, esta técnica, que se iban corriendo luego con la pelota! ¡Ah, no! No puede ser, eran cuatro, pero aún así es que se trae de Tsubasa ¡Ah! ¡Vamos, Oliver, quítasela, hombre! ¡Tiro del halcón, el tiro del halcón era de Oliver! ¡Plan! ¡Plan! Bueno, que se la metan a Alan no es sorprendente, eh Dice, bro, que se llama Jack Morris ¡Datos a tope! El analista del partido haciendo las funciones Este tiro ha sido una locura ¿Lo veis ahora? Este es el poder del Otomo El campeonato nacional de este año va a ser nuestro Escúchame bien, Tsubasa Vamos a borrarte esa sonrisa de la cara En cuanto os borremos del campo en el torneo de la prefectura Procura no perder antes de la final, ¿vale? Buena suerte, Tsubasa Ojo, que tienen para todos, repartiendo estopa Y en cuanto a ti, Hyuga Hablas demasiado Hárate tanta palabrería para cuando seas el mejor de Japón Al menos una vez, como yo No sé si iba con Benji, eh Es que no me suena el chándal ese Bueno, le doy a tu hermano, Sawada Takeshi Por favor diré, por favor, le envíe Cuando el segundo de la final de la F que es la final, El hombre lo asesinó y le da a la mano ¡Hajajajajajaja! Bueno, ¡Vuelve a la escuela! ¿Que vuela a la escuela? ¿Vuelve a la escuela? ¿Este cómo vuela a la escuela? 30 kilómetros corriendo, madre mía Qué locura Pues eso es lo que mide el campo, de hecho No, no de correr mucho más Fácil, ¿eh? ¿Y ahí es tarde, losers? Está preocupada Tsubasa Y Hyuga también Sí, sí, dice bro Que lo de irse corriendo a los sitios Aunque fueran 3.000 kilómetros Era normal, sí, sí Yo también debería irme, tengo que reunirme con alguien Hasta luego, con el borracho, el entrenador borracho Eso sí que era mítico Eran todos, bueno, eran todos borrachos En esta serie, o futbolistas o borrachos Esos chicos son más rápidos de los que recordaba Urabe debe ir en serie cuando dice que han estado entrenando a diario Igual que el disparo de Nita Se le ha entumecido la pierna Al pobre Tsubasa o Zona Mariposas en el estómago Tiene Oliver Sí, bro, entrenando las olas El torneo de este año promete estar de lo más reñido Vale, parece que son unos exjugadores del Nankatsu Porque, por lo que dice Ryo Recuerda, por aquel entonces necesitaron a Nankatsu SC Y a nosotros para ganar Hicieron falta 4 jugadores para quitarte al balón Mira que tío, más sacrificado Va con los infantiles Va a ser mejor todavía Uy, 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 dictador como Messi, eh Hacedlo y punto Vamos a empezar Jugar el tutorial Fundamentos de regata y entrada Sí, porque no me acuerdo de nada Centro campista en Nankatsu Se combina con Kisugi Itaki en el trío Shutetsu Y destaca por sus remates de cabeza Si no eran malos los del equipo A ver cómo va la capturadora Que no se me cuelga Mantén R1 para regatear más rápido Y consumir espíritu Puedes esquivar la entrada del rival Con círculo o R2 Vale Si tanto tú como tu rival Estáis sprintando con R1 a la hora de enfrentaros Perderás el balón Vale Venga, va Venga, vamos bien Vale Venga, vamos bien, eh Hola Que le he dado veinte veces al botón Era Paul Diamond Madre mía A ver, pero si le he dado No lo entiendo Pero si le estoy dando al botón Hombre Siguiente En defensa mantén pulsado R1 Para aumentar la velocidad de movimiento Usando espíritu Cuando un rival está regateando rápido Con R1 Puede robarle el balón Si entras en contacto con él Pues venga Vale Vale, creía que tenía que quitársela Dentro del cuadrado rojo Toma esa, Bruce Pulsa R2 para consumir espíritu Y activar un movimiento de regate ¿Ves? Yo por eso pensaba que había que apretar el R2 En la primera prueba Esto hace que escribes a cualquier rival Con el que te topes Incluso con los que estén sprintando Vale Ten cuidado Si el rival te alcanza con una entrada Durante un movimiento de regate con R2 Puede robarte el balón Vale Toma dribbling Chúpate esa, Bruce Cuando estés en defensa Pulsa redonda o R2 Para activar un movimiento de entrada Contra tu rival Vale Toma segada mágica por la arena Me acabo de joder todas las piernas Pues hecho Tutorial finalizado En gestionar equipo Podéis cambiar los titulares La formación y las tácticas Podéis hacer cambios desde la pantalla previa al partido Ok Puedes ajustar tu once inicial Posiciones y otros muchos apartados En el menú gestionar equipo Podéis colocar a jugadores en posiciones Para los que no son aptos Pero estará que su recuperación de espíritu De en peor Ten en cuenta sus rasgos Para elegir su posición Dice Bro en Twitch Ojalá un DLC con la voz del comentarista Pagaría 20 euros Yo los 20 euros no sé Pero Molaría un huevo Bueno, a lo mejor está el comentarista en japonés Que no sé si existe A ver Gestionar equipo Vale Ah bueno, claro Son los infantiles Tampoco Matsumoto Kusama Mizuno Murakami Takuya Kuzoka Takahiro Kibe Tiene esta foto Eso quiere decir que sea importante Hashi Ahakyoshi Nosawa Tsubasa Zora Interesante Y de suplentes ¿Qué tenemos? Hosaka Aki Shiba Y Kusano Que no voy a confundir con un gusano Va con el balón Ajustes de partido Bueno Dificulta en media A ver qué tal se me da esto Ryo Hizizaki Primer amigo de Tsubasa En el lancacho Y compañero de equipo Dejensa conocido por sus bloqueos faciales Y otras jugadas atrevidas Bloqueos faciales Que le pegaban un balonazo en toda la cara siempre Y se quedaba ahí con la X Y estomacales Pases cortos con X Un pase corto hace que el balón le vaya a un compañero que esté cerca Y empieces a controlar el compañero que recibe el balón Lo que voy a hacer Un segundo Voy a promocionar el directo En mi Facebook Hecho Pases cortos Un pase corto hace que el balón le vaya a un compañero que esté cerca Y empieces a controlar al compañero que recibe el balón Vale Desde el mismo momento que haces el pase Ya puedes controlar Me salgo Un momento Pero no hombre Quédate aquí Para siempre De por vida Da dos pases cortos Adelante Pues hecho Puedes hacer pases largos con círculo Un pase largo hace que el balón le vaya a acompañar si estén alejados La distancia de pase depende del tiempo que mantengas el balón Vale Pues a este Uy Toma pájaro Corre Oliver Madre mía Uy Que me han cambiado de jugador Vale Pulsa Triángulo Para efectuar un pase al hueco Perfecto Se juega de momento igual que un Prevolution Soccer Este pase le llega a un compañero que esté más adelantado que tuvo El objetivo del pase cambia en función del tiempo que mantengas Toma Toma Vale La barra de zona V se carga cuando ganas una entrada Un regate o un duelo Al cargarse del todo puedes activar una zona V La cual potencia a todo el equipo Pulsa L2 para activar una zona V con la barra de zona V a tope mientras atacas Cuando hay una zona V activa todos los compañeros recuperan espíritu más rápido La barra de tiro se llena antes Y hay otros efectos en función del capitán del equipo Dani Melo Toma zona V El espíritu del portero se vacía al parar un tiro al rival Cuanto menos sea el espíritu del portero más posibilidades hay de que el tiro sea gol Así que presta mucha atención al de tu portero El espíritu del portero se recupera cuando el rival logra marcar y al llegar al descanso Vaya mierda A ver, ¿dónde está Tsubasa? Pasa el balón a Tsubasa, vale Es que le estoy buscando y no está A ver Tsubasa, ¿dónde narices estás? Hola Busco a Tsubasa Ahora Toma Tinako ¡Para adentro! Madre mía Lo había costado encontrar a Tsubasa No lo encontraba en el mini mapa Bro, te acabas de perder el primer gol de Tsubasa Morisaki Ahora Ahora Wakabayashi Sigue con el pecho ¿Qué te pasa Tsubasa? Nos hemos vuelto un descuidado He intentado evitarlo, pero me he acostumbrado a ganar En mi mente En mi mente No podemos perder Pero después de lo que acaba de pasar me he dado cuenta de que no es así Me he dejado llevar por la arrogancia Tsubasa Muy mal Urabe no es el único que debe preocuparnos Todos los equipos están mejorando Todos van a por nosotros Escuchadme, sé que hemos entrenado sin parar durante todo el año Pero como nos confiemos y pensemos que va a ser un camino de rosas Nos van a derrotar Y vamos a quedarnos sin trofeo Eso es lo que le preocupa ¡Eso es lo que le preocupa! ¿Qué le haces a hacer? ¡Tubasa dice lo mismo! ¡Claro que nosotros! ¡No se han perdido la cabeza! ¡Esta es una actitud de equipo! ¡Se les ha subido la cabeza! ¡Ah! ¡No se ha subido la cabeza! ¡Es una actitud de entrenar más! ¡No sea lo mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Coscríbete al canal! ¡Viva Nankatsu! ¡Muy bien! ¡A por el tercer campeonato! ¡Vamos a tener que dejarnos la piel! ¡Sí! Ya puedes ver estos recuerdos en vídeos Recuerdo uno, Tsubasa, la promesa del fútbol Del país del Yogo bonito, Roberto Hongo Hasta hay que verlo El nuevo aliado de Tsubasa, Hanji Uribe Y el tigre feroz, Kojiro Hyuga Vídeos, vídeos, vídeos Mira, mira, mira No está el bro, pero yo pongo el Roberto Hongo Mira a los otros A ver, a ver, a ver, el Roberto Hongo Oh, qué grande El amigo del balón Él quiere ver como amigo Hizo un bello El balón sin juego Un fuera de serie ¡Yarga! ¡Ssuppe! ¡Sí, señor! ¡Es un bello de lenguaje clase! El Chilenón, que mete a la casa de Tzbasa en casa de Tzbasa. Se ha convertido en la habilidad de su sacerdote. ¡Viva Tzbasa! El Chilenón, que mete. 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 Llega... Ya no, no tiene nada que ver. ...Para que fuera un desprendimiento de retina. No, no hay nada que hacer con el desprendimiento de retina. Si se puede hacer un shock que el jugador de jugador de jugadores es muy fuerte, si es que se puede tener un shock de los jugadores, ¿no es que? ¡Suscríbete al desprendimiento de retina! El Chilenón que se ha convertido en la vida de el chilenón, el que se ha convertido en la habilidad del jugador de jugador de jugador, Hay adentro que aún laổiura era durante golpe gentil. Italiano titulado en los infieles. ¿Tzbasa, merece saber el hacieri fVR? ¿Que retrasa? toma más. ¡Nazi! El Tzbasa nos pojawia hacer momentos como Roberto. Siempre ha llegado a obviamente producto negativo. Con las nu buyingas de mi 2018 m Fourth books包, Bueno, es posible que yo venga a sus thanos reinosada. Que me está konkret en todos los países que del ужín con grainos. ¡Ahora, me voy a ir a la tierra! ¡Ahora, no puedo dejarlo! ¡Ahora, no puedo dejarlo! ¡Ahora, no puedo dejarlo! ¡Ahora, no puedo dejarlo! El primer rival del renacido Nankachu. Urabe y su equipo no esperaban nada en Nankachu. En este caso, el rey comprensor a los dos tribunales de un проjecimiento con las esquinas de un plan de confianza. ¡Listo! Por lo que se hizo la llave de Nankachu ha decidido un fútbol de un gran apelado de Zubasa. ¡Por favor, el de Hormes Grey! ¡Esta es! Oh, el de gafas, sí. Tom, Tom, es Tom, Freddy, muy buenas. Pero, por lo tanto, Kukiyo, se va a pasar por un gran esfuerzo. ¡Nosotros todavía no hemos venido! Y, Urabe, también se va a enfrentar a la victoria de todo el mundo. Y, finalmente, se va a enfrentar a la victoria de todo el mundo. El tigre feroz, Kojiro Hyuga. A ver qué nos cuentan de este hombre. Espera, hay más. Vale, es el último vídeo. A ver qué nos cuentan de Mark Lenders. El Meiwa, es verdad. El Meiwa, es verdad. Hyuga Kojiro. Es verdad, que es la fuerza de ese enemigo y poderoso. El Meiwa FC. Misaki ha jugado con el Meiwa FC. El Meiwa FC es el primer enemigo de la Meiwa FC. El Meiwa FC es el primer enemigo de la Meiwa FC. Y el Meiwa FC es el primer enemigo de la Meiwa FC. El Meiwa FC. Claro que es la fuerza. Sirlo ahí. Mundo Tsengir! Y el Meiwa FC por completo, Hyugaід Buscata. ¡Vamos, WakaBayashi! ¿Qué tal es elürosio de WakaBayashi? ¡Vamos, WakaBayashi! ¡¿Cuál es elletteral que el Espíritu es posible algo que te da? ¡Quieres estar con la dice de WakaBayashi! ¡Es tu espiritual! Si se puede, lo que diré bien es que está que es el grado más grande de su escenar. ¿Vamos a empezar? ¡Espero que aquí no es lo que hay! ¿De acuerdo? Yo creo que...Se volvió a Huga Kojiro. ¡Eso es el momento que me condujo el encaneamiento! De hecho, Me llamo el campeón de la fútbol, y me gané al campeón de batería del pueblo. Siempre vas a poder decir que yo no puedo darme nada más... Con el campeón de la fútbol ... ¡Y no me lo voy a ganar, Fredy! ¡Sobre que has tenido que hacer! hacer lo que haga falta para ganar. Volvían a encontrarse con Hyuga en el primer partido del campeonato nacional. Mira Freddy, ya que estás aquí, me aprovecho. ¿Vosotros en México? No sé si se emitió esta serie, supongo que sí. Bueno, tú eres muy joven, no lo habrás visto, es verdad, nada. Culpa mía. Esa es la actitud. Ah, ha visto unos capítulos. Entonces, la pregunta es, ¿conservaban el nombre japonés o cómo se llamaban? Este, el protagonista. ¿Cómo se llamaban, México? ¿Conservaban su nombre japonés? Vale. Es que en España tenían otro nombre. Cambiaron hasta la canción de la intro. Aquí en España se llamaba Oliver, ¿eh? Y el malo, bueno, el malo. El otro se llamaba Mark Lenders. Se acabaron los vídeos, así que vamos a jugar el siguiente partido. Contra el Otomo, final del torneo original de Shizuoka. Secundaria Otomo. Masao Nakayama, antiguo titular de Nankatsu. Se sentía inferior a su base de los demás, así que se unió al cuarteto Otomo como defensa. Vale. Es un grupo de haters de Nankatsu. Julio. Nankatsu. Me pregunta Freddy, ¿tú sabías que se puede jugar al Mario All Stars Online? Bueno, todos los juegos que estén en la aplicación de online, de la Switch, se pueden jugar online. Hasta el Mario Kart, de hecho. Por si fuera poco combinado, está haciendo historia a ganar el campeonato nacional los dos últimos años. Que empiece la ceremonia de inauguración. A ver qué tal. La bandera del torneo. La bandera del torneo. Ahora, Shizuoka, su zona representa al vigente campeón, el secundario de Nankatsu, y va a entregar la bandera del torneo. Una animación, hombre, una animación. Cualquier juego que esté en la aplicación de Super Nintendo o de NES, de Switch, se puede jugar a dobles online. Siempre que tenga el modo, claro. Y si y Saki, este año la bandera va a ser nuestra. ¿Pero qué dices? Guardatelo por si llegues al final. Así que... Lo decís bien. Veo que te gusta la real. Muy bien, llegaremos a la final. Y lo haremos con más diferencia de goles. ¡Puera, no! Ya te vale. ¿Crees que vamos a perder contra vosotros? ¡Eso! ¡Muestra a la alcance! ¿Por qué no apostamos? El perdedor deberá hacer lo que diga el ganador. ¿No es un buen mensaje, pero no hay un buen mensaje. ¡Puera, no hay un buen mensaje! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿No nos odian la defensa? No, 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 no. He estado un año entrenando con el objetivo de eliminar a Nankachu y derrotarte. Hemos trabajado al máximo todos los días para que no podáis superarnos. No, tiro del halcón del otro. El malo nuevo, el de la X en la frente, dice que hace el tiro del halcón. Pero el tiro del halcón era de Oliver. No hay talento que el de la X en la frente, pero no solo el esfuerzo y el ejercicio de la X en la frente, dice que tenía otro tiro. ¡Venga, va! ¡A jugar a fútbol, hombre! Tanta baladuría. ¡Oh, esto es del equipo verde, es verdad! A ver, tutorial de tiros... o entradas, era. Hace un movimiento de entrada con... Vale. Pero si ya lo he hecho, ¿por qué me hacen hacer otra vez el tutorial de entrada? No lo entiendo. Pulsa X en defensa para encimar al rival con tu jugador. ¿Ves? Esto es nuevo. Esta técnica defensiva es genial para acercarte al balón. Usa cuadradón en defensa para que compañeros que no estés controlando se acerquen. Vale. Se recomienda a los jugadores que no estén familiarizados con el juego. Usen esto para aproximarse al balón en defensa. Venga. Vamos a encimar. A ver, mucho me está escribiendo ya. Pulsa L1 en defensa para controlar al jugador que esté más cerca del balón. Vale. Vale. O sea, en principio controlaría al más cercano, pero apretándole L1 me paso al más lejano. Ahora acordarme de todo esto mientras juego. Cuidado. Que yo jugando al FIFA soy muy básico. Kojinishio. Otra defensa al cuarteto. Tomo. Roba el balón gracias a un juego colectivo perfectamente coordinado. Es un malote máximo también. Y también... Si haces ciertas jugadas en episodios Shubasa, puedes ver cinemáticas y vídeos especiales. Te lo has perdido, bro. Yéndote. Puedes consultar los requisitos para desbloquear estas escenas en el menú colección tras ganar los partidos correspondientes. ¡Pero chuta! El balón es mi amigo. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Me da igual que 6-4. ¡Nada! 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 ¡No sé qué! ¡No me ha dado tiempo a leerlo! L2, ¿no? ¡Ojo! ¡Vamos, Tsubasa! ¡No llega! ¡Corre, pavo! ¡Vamos, centro! ¡Va de mierda, centro! ¡Oh, va de mierda, chute! Técnica contraataque solitario. ¡Vamos, Tsubasa! ¡Tú vas a mergar! ¡Hostias! ¡Encimarle, encimarle! ¿Viene alguien o qué? ¡Vamos, Tsubasa-senpai! ¡Vamos, mi fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ole! ¿Con qué le ha dado? ¡Con el hombro! ¡Aló! ¡Ta, ta, ta! ¡Ha intentado apuntarte a la cara para marcar si esquivabas el balón! ¡Pero es un sitio de controlarlo! ¡Está claro que no piensas rendirte! ¡Benji, de momento, no anda por ningún lado! ¡Creo que se lo encuentran en los nacionales! ¡Aído, Tó!? ¡Aído, Tómas! ¡Genial, Tómalo! ¡¿Pero es este consumidor para llegar a la ganancia?! ¡La ventanla! ¡Espera,asti! ¡La ventanla! ¡Ya está en pie! ¡La ventanla! ¡Esta interfaz! Cuando un equipo manda el balón fuera de la línea de fondo rival, el portero lo vuelve a poner en juego desde portería. Los controles son iguales que en un pase. No puedes tirar ni hacer movimientos de tiro en ese momento, vale. Pues toma, Oli. Que te la paso Es verdad que siempre se quedaban al lado Del portero Vas a la Izawa que estás hecho polvo Madre mía, que lento Que lento Encimadle a este pavo ¿Dónde está Subasa? Hostia, que lento es este tío Entra, Subasa Madre mía, madre mía Bloquea, bloquea, tío Nakazato Nakazato-kun Se levanta alguien, por favor Vamos, para arriba Buena, buena, buena Pero está muerto Ah, no me ha dado tiempo a pasarla Pásale, Subasa, va Tira para arriba, hombre Corre Corre No, lo ha parado Ojo Ojo Que no me lo esperaba eso Corre Izawa Vamos No, lo ha parado 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 Tira, 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 tira Una defensa crítica Permite completar una entrada A un rival Que esté llenando su barra de tiro Las defensas críticas Y en la zona de zona V Más que otras jugadas Así que intenta aprovechar Las oportunidades Vale, pero eso dimelo Cuando me toque hacerlo a mí Corre Tataki Madre mía Si no me dan tiempo de centrar Y me han cambiado la cámara Así de mala manera Otra vez, tío Corre, corre, corre Madre mía Qué tío más pesado Otra entrada Encimad, encimad Si un juego de orbitado Rivales seguidos Mientras regatea Se activa en la zona En la zona se activan Efectos durante un tiempo limitado Ojo con Nitakun Que se va, bro Que se va Buena, Alan La zona Image Es una zona Pero no hay En la zona Dejarse Madre mía, no hay manera, tío No sé ni a quién se la paso, ni a quién se la quito ¡Alan, píllala! ¡Corre, pájaro! Buena Dribbla Está muerto, Oliver Joder, es que no me da tiempo a ver a quién pasarla ¡Vamos! ¡Pásale! ¡Toma, chúpate esta, tío! ¡Po adentro, po adentro! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Triplazo, triplazo! ¿Cuánto queda? Estamos en lo añadido, vale Voy a activar la zona V Sé que he hecho mal ¡Joder, macho! He gastado la zona V para nada Final de la primera parte El campeón del año pasado, Rankachi, termina la primera parte con ventaja en el marcador ¡Vale, todos! ¡Eso es un gran saludo! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Mirad, Nakazawa! ¡Os ha preparado rojas de limón, comil y azúcar! ¡Venga, a comer! ¡Ojo con las drogas en el colocado! ¡Venga, a comer! ¡Sí! ¡Por cierto, saludos a los seis intenteros que me están viendo! ¡Dejad cualquier comentario! ¡Comentario! ¿Tenéis al consultorio, bro? Para cualquier pregunta Disculpa mía, si hubiera... Relájate, Nita Nosotros defendemos si tú marcas Ese es el plan Solo tenemos que hacer que funcione ¡Vale, bro! ¡Tanto si ganamos como si no! ¡Pero no puedes hacerme Tsubasa! ¡Yo solo no! ¡Yo solo no! ¿Qué puedo hacer? ¡Me están entrando las ganas de ver el anime! ¡Increíbles! ¡El nuevo de 2008! ¿Qué puedo hacer? Con mi velocidad Debería poder zafarme de él aunque sea un momento Y si logro dar un pase en el momento justo ¡Mola! Porque te explican las tácticas de los rivales! O sea... No hace falta ni poner la oreja ¡No! ¡No! Ni única opción es realizar un tiro imparable Pues... Bro, luego te mando el link de la serie nueva Ni única opción es realizar... Esa es en la que está basado el juego este Ah, vista el 5, vale Yo solo he visto el 1 ¡Venga, al campo, chaval! A jugar, lo que queda Si tengo toda la posición... Tiros... Movimientos completados... Saques de esquina... Fueras de juego... Zonas subactivadas... Perfecto ¿Te sabe cansancio? Vale, no... Eso da igual Pues venga, segunda parte Espero que no me la dien mucho los pavos estos ¡Ay, mierda! Me he equivocado el botón ¡Taki! ¡Taki! Buen ataque Madre mía, ha entrado ese con todo Y yo también Vale, que este no tiene dribblings ¡Vaya pase, Subasa! ¿Qué me has hecho, tío? ¡Pero vaya pases que hacen estos pavos, tío! ¡Encima, encima, encima, encima! ¡Tú, qué haces! ¿Qué tira esa cornet? ¡Si he tirado para el otro lado! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que tira esa cornet! ¡Bien! ¡No ya, no! ¡No se hagan el primer punto! ¡Ya han entrado en ti! ¡Mala! ¡Me equivoco de botón! ¡Para la pierna! ¡Para la pierna! ¡Loißt! ¡Suscríbete! ¡No se hagan el primer punto! ¡Taki, un segundo punto! ¡NiQuién! Es que la táctica no sé si es tocarla, driblar Aún no sé ¡Pásala! Y tampoco me la pasa cuando le doy el botón A ese te he dicho, hombre Entra Vale, este no dribla Es que podrían avisar el que dribla y el que no, coño ¡Volea del halcón! ¡Madre mía! ¡No eres el hombro! ¡No eres el hombro! ¡No eres el hombro! ¡No tienes capacidad de hacer algo así! Entré ¡A ver si ya te mueves el sitio, gracias, ahora! ¡Pero, esto es... ¡Nancazni! ¡Subazani-Katzni! ¡Esto es necesario! ¿Qué es Urabe? ¡Tamayasu! ¡No se ha hecho así! ¡No se ha hecho así! ¡Pero! ¡Pero! ¡Tenemos que seguir pasándosela! ¡Están empeñados! ¡A ver, Keeper, tira! ¡Pero haz un pase bueno, coño! ¡Bien, perfecto! ¡Este, Pelos! ¡Ahí vamos bien, hombre, Pelos! ¡Ah, me la quito! ¡Eso es una defensa como Dios manda, hombre! ¡Toma, no te canses, pavo! ¡Venga, dribbling! ¡Nada, este no lo dribla! ¡Buen pase! ¡Al contrario! ¡Pasa! ¡Que llevo dos horas dándole a X! ¡Corre, pájaro! ¡Entrale! ¡Nada, no le entra! Veo que tampoco te la pasan aquí ¡Literalmente no! ¡No me la pasan! ¡Le estoy dando a la X y no hay manera, tío! ¡Éntrale! ¡Tampoco sí, sí! ¡Se la debo pasar al Tsubasa! ¡Todo el rato! ¡El balón es mi amigo! ¡Me encanta la frase! ¡Porque le doy igualmente al botón de dribbling y no dribla! ¡No me sé el tempo! ¡Meno mal del defensa tocho! ¡No sé si hay que pasarla! ¡Hay que driblar! ¡Que eso que quieren incentivar! ¿Sabes el juego? ¿Veis? ¡Se la pasaba el otro y me la pasa el demás atrás! A nivel de fútbol está bastante cutrillo el juego, eh ¡No es un FIFA! ¡De verdad! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡No dejes escapar esa bola, tío! El cola que hago este, tío ¡Driftea, pavo! ¡Pásala! ¡Vamos! ¡No! ¡Joder! ¿Por qué se giran cuando les paso el balón? ¡En vez de seguir para adelante! ¡Vamos! ¡No es un minuto de la batalla! ¡Es un minuto de la batalla! ¡No es un minuto de la batalla! ¡Es un minuto de la batalla! ¡No se despegue! ¡No se despegue! ¡No voy a tener problemas! ¡No! ¡No, si! ¡Me van a petar en el último minuto! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, triple dribbling! ¡Vaya entradote! ¡Vamos, Kisugi-kun! ¡Vamos! ¡Vamos, Tsubasa-kun! ¡Vamos! ¿Fin del partido o qué? ¡Uf, sufriendo! El secundario en Ancatsu se hace con el torneo regional de Shusoka por tercer año consecutivo. ¡Sí! ¡Pasa el campeonato nacional! El partido podía haberse decantado por cualquiera, pero el secundario Tomo se ha quedado sin fuerzas. Yo sé que me he quedado sin fuerzas. ¡Primer triunfo, bro! ¡Primer triunfo! Momentos destacados del partido. A ver cómo se ve. ¡Ojo, eh! Parada 1. Ese Alan ahí que no se lo cree ni él. ¡Y aquí mi golaso! Se vale por dos, por lo menos. Bueno. Más que visto. Visto el gol. Dice Bro en directo. No ha habido un partido en Tsubasa que haya acabado 1-0 en toda la serie. Es verdad. A ver, valoración individual. Vamos a reírnos. D. 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 Entradas SS. Ha sido bueno. D. D. Oliver. A tope. Cómo no. Me falta Tom Baker en el equipo. Fíjate. Es que eran la dupla. O sea, sin ellos dos. ¿Cuánto llevamos de directo? ¡Bien! Una horita y media. Los últimos mitad hemos fallado. Tras el partido he tomado una decisión. ¡Vamos a decidir! ¡Vamos a decidir! Mi meta será volver a jugar contra Tsubasa y la próxima vez ganaré. Está obsesionado. La obsesión es mala, chaval, también. El Nankatsu es un buen equipo. Me alegro de haber venido a Siki para verlo. Sí. Pero vamos a ganar. Claro, aquí todo el mundo va a ganar. Este es el Nankatsu. ¡Madre mía! Tengo una mezcla. No me acuerdo de nada, entonces. ¡Sí! ¡Sí! Yo no he conseguido este tipo de Oh, ¿quién es? ¿Quién es la sociedad? ¡Súbito, ¿se es la entonces! ¡Hala! ¡Vamos a la sociedad! ¡Vamos a la sociedad! ¡Vamos a la sociedad! ¡Vamos a la ONG! Los guardianes de este año Con el líder de las escrituras ¡Corona de las escrituras! ¡Segreemos los líderes! ¡Vamos a la desajust interior! ¡Vamos a tener comisos! ¡Vamos a tener comisos! ¡Cierto! ¡Artenido y me desajustinamos! Los ha dejado a todos muy atrás Sin embargo, Tsubasa ha jugado hoy contra Nita Un rival fuerte al que nunca se había enfrentado Vale, bro, es que ya te digo No tengo muy localizado este momento Es secundaria, vale Y los otros es primaria La serie que tengo más en la cabeza Según el primero que ha disfrutado con todo esto es el propio Tsubasa Si Tsubasa quiere mejorar aún más ¿Quién es como Nita? Es como si, Jito, ¿no? Yo también te espera ¿Sí? Sí, por lo tanto, tú eres el propio Tsubasa El cruz de la nankatsu ¿Vamos a poner fin a la andadura del nankatsu? Ichidaki Ojo los fotógrafos del fondo, ¿eh? Y el tío ahí sentado Urabe Me gané ¡Apuesto! ¡Pero que lo que sea! ¡Tengo que decirlo! ¡Bien, Urabe! ¡Pero que no lo haces! ¡No! ¡Vamos! ¡¿Que es el plan de un hombre de la vela?! ¡Pues bien! ¡Pues, a todo! ¡¿En todo el mundo?! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete a este canal! ¡No te preocupes, por eso no me lo has hecho! ¡Suscríbete a Shizuoka! No me perdonaré jamás, Tsubasa. Senpai. Chicos, sois... ¡Os quiero! Vamos a por todas. Entrevistas y todo. ¡Arigato! ¡Golzaimasu! Sí. ¿A qué jugador? ¡Venga, va! Dime a alguien que conozca. ¿Quién es el jugador de la pelea? Cualquiera, dirá cualquiera, ya veréis. Ahora, el jugador de la pelea más que quiero combatir es... ¡Misaki Taro! ¡Taro Misaki! ¿Misaki Taro? ¿Misaki-kun? Junto a que jugaste cuando estabas en primaria, tu antiguo compañero, el mismo Misaki. ¡Sí! ¡Sí! ¡Unico inimitable! Sufrió una lesión en la pierna durante la final y no pudo recuperarse. Nunca... ¡No! ¡A lo que se puede hacer! ¡Nunca! ¡Le amputan la pierna! Como figura que acaba la serie. Y seguiría jugando con la pierna amputada. Está hablando del Tom, creo yo, ¿no? ¡Nunca! ¡Esta voz en japonés! Me suena un montón de Dragon Ball Super. Entrenador de la selección japonesa de secundaria. Mikami-kun. Besos de la selección de los dosis. Gracias. ¡Gracias! Katagir-kun. ¡Nunca muy bueno! ¿Cómo se hizo la selección de los dosis en el Atlántico? ¿De acuerdo? ¡Si! De acuerdo, estoy trabajando con la derecha. ¡Suscríbete al campeonato de los dosis! ¡Suscríbete al campeonato! ¡Si no, no ustedes, no soy el coach! Así es. Así es. Y luego es el partner de su esposa, Misaki Taro, ¿verdad? Pero él, desde la escuela, no se ha ido a pintar cuadros. El padre de Misaki es un artista. En el tiempo que se ha cambiado de colegio, su padre era artista. Es imposible que dejara el fútbol, pero también me cuesta creer que no se sepa nada de un jugador de su nivel. Eso significa que quizá... ¡Ojo, que vibra! ¡Que vibra! ¡Hay móviles! Sí. Si, si. ¿Qué? Apareció. Apareció. Dime que apareció. Los equipos vencedores de los torneos generales del país representarán a sus respectivas zonas a nivel nacional. Los jugadores de todos estos equipos han luchado codo con codo desde primaria y es por ello que destacan por su joven equipo. Su llama, los suyos, tiene un ataque vertiginoso y una defensa correosa. El secundario a fulano. ¡Oh, ahí, ahí, los gemelos! Los Tachibana, que anotan el 90% de los goles del equipo. El porterazo Nakashimi, el secundario MN, no representará a Osaka tras tres años con ser tu... ¡Oh! ¡Tokyo Teba! ¡A ver qué pasa en Tokio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hat-trick de Hyuga! ¡Ojo! Aunque sus rivales, nada menos que este... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Jun Misuki regresa a los torneos de juego. ¡No, 30 minutos por partido! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hasta aquí ha conseguido marcar los goles a Wake Zimashu! ¡Que Tom! ¿Qué dices? ¡No es Tom! ¡Eso es del corazón! ¡Buena, Jesus! Es el... ¿Cómo se llamaba el corazón, tío? ¡Julian! ¡Julian Ross! ¡Julian! Exacto, que se llama Chipper chillando, ¿eh? Desagrada. He superado los años de la revivicación y Pinsu Jórmelo todo este año. Si perdemos no podría ir al campeonato nacional, lo que me impediría enfrentarme a Subasa de nuevo. ¡Esto no ha terminado! Ya hablaremos, Uges. Es que estoy grabando también para YouTube. ¡Vamos! ¡Tengo que parar! ¡Ojo! ¡Bro! ¡Se muere! Es la táctica del infartado. ¡Misugi-kun! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Ni media hora ha durado! ¡A los dos minutos ya se ha muerto! ¡Vamos! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que ir a la victoria! ¡Esto fue que Misugi-kun ha hecho un gol! ¡No se muere! 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 ¡Esta fue a... ¡No se muere! No se muere! ¡No se muere! ¡Ah... ¡Esto... ¡Misugi-kun! ¡No se muere! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo motto, no, no, no. No, 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 no. Pero aquí se juega a fútbol. La verdad es que muy poco se juega a fútbol. Recuerdo 9, recuerdo 17 y recuerdo 20. Le voy a poner los vídeos al bro. Creo que lo único que está animado es el primero. ¡Oh, es Tom! ¡Es Tom! ¿Es un campeonato de 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 un campeonato? No está animado, ¿eh? Aunque creo que en el primero que sale Oliver sí que estaba animado. Ahora lo vuelvo a poner. ¡Es Tom! Sí, es un resumen de cada jugador. El artista. El pintor. ¡Ah, no lo leéis! Misaki posee una técnica increíble incluso que paravela de Tsubasa. Espera, que lo quito. Es un palacer Tsubasa. Sí, lo mismo digo Misaki. ¡Misaki-kun! En el final de la carrera de la carrera de Tsubasa y Misaki. ¡Es increíble, Misaki-kun! No lo digo nada, pero no lo sé con mi opinión. ¡Tusbas-kun! ¡Tusbas-kun! ¡Portero delantero! Vale, vale. Vale, vale. No lo sabía. No lo sabía, en serio, no lo sabía. Me está diciendo, bro, por Twitch. La camiseta azul sin la N es el primer equipo. El logo azul con N de primaria. Y la camiseta roja de secundaria. No lo sabía. Y no entiendo por qué evolucionando, siendo el mismo equipo, le cambian... Le cambian el logo, pero bueno. A ver, mira, que te pongo lo de Oliver. Me parece que esta sí que estaba animada, ¿eh? No lo sé ahora. Dudo. Ah, pues no. También son imágenes fijas, pero son imágenes de la serie. ¡Luis, Mark Lenders! Era el de antes. La Virgen de Guadalupe. ¡Tubasa! 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 El primer capítulo de la serie de 2008 es esto. ¡Integro! ¡Epa! ¡Dubasa! ¡A un poco de la ciudad! La Virgen de Guadalupe, que se ha venido a la ciudad de Chile, en静在 la ciudad de Chile. Ahora, luego Luis te lo enseño Vale, mira, ya está No les gustaba más D'Artakan Es que son más de tu época, Luis Que no te llamo mayor D'Artakan lo veía más mi hermana Por ejemplo, que es mayor Vale A ver, siguiente partido Aunque me da miedo, eh Que son las 9 y 10 No sé ni si sigo solo en casa O no No sé ni siquiera Me está llamando mayor Que no, te estoy diciendo Que eres una persona muy madura, Luis Venga, a ver si ves un poco de fútbol Que sigo solo en casa ¡Ey! La Pantera 728 Muchísimas gracias por ese follow, hombre Muchísimas gracias Bienvenido a la hora de que comienza el campeonato nacional de secundaria Ayer parecía que Kinawa sufría el azote de un tifón Pero hoy hace un tiempo ideal para la ceremonia de inauguración El sol abrasador del mes de agosto brilla sobre el campo Ahora, ahora, ahora viene el fútbol ¿De dónde soy? De Barcelona Mientras los 47 equipos elegidos para representar a sus regiones luchan por hacerse con el título Va a ser una competición muy reñida, amigos Sí, porque el indicador era solo para agosto Ahora me he de buscar otro indicador Este año la bandera va a ser nuestra Bien dicho O sea, que no me he enterado que he jugado contra estos ¿Y tú, Pantera? ¿De dónde eres? En representación de Nagasaki, el secundario ha girado con Hiroshi Hito No estoy preocupado, el campeonato es nuestro Yo soy hendureño, pero estoy en Tijuana Pues bienvenido al canal De Wakanda, dice el otro Tijuana, México Nos sigue bastante gente de México, ¿eh? No estoy preocupado, el campeonato es nuestro Tú, bienvenido al canal, ponte cómodo Y cualquier cosa, el consultorio de Bro Se la pregunta, es que te la contesta gratis Este va a ser el año en que Hokkaido Se lleva la bandera a casa ¿Verdad, equipo? ¡Desde luego! No voy a ceder la bandera a nadie Cuando acabe el campeonato pienso ser yo quien la hundee de nuevo La plantilla del Toho Se preocupa más en quién viene y quién deja de venir Que no en jugar ¡Oh! ¡Hyuga! Mala suerte con el sorteo Y no lo he visto Enséñame el sorteo Y te lo podré decir Parece que vamos a tener que enfrentarnos a los equipos más fuertes Para llegar a la final contra el Toho Ya, la final es Toho Ya, ya lo asumen Bueno, si todo va bien, claro Son eliminatorias a un partido Ni la Champions League No nos podemos permitir una sola derrota Medi se queda, bro Lo acabo de ver Qué ridículo ¿Medi? Sí, la única forma de proclamarnos campeones Es acabar con todos los equipos que se crucen en nuestro camino Si suele ser así En las clasificatorias ¿Verdad? 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 Nosotros también De hecho estamos debatiendo ahora Y yo no me acordaba muy bien de la serie Y el consultorio de Bro me lo está recordando Un crack He hablado antes con un chico de México Y me ha dicho que en México Los nombres eran en japonés No se cambiaron En España se cambiaron, por eso no conocemos a nadie Supongo que sí, chicos No tenéis el corazón a mil por hora Totalmente Es nuestro último daño Nuestro último campeonato No me gustaría estropear nuestra racha con una derrota, ¿verdad? ¡Ese es el espíritu! El secundaria Ozumaichi ganó el torneo original de Osaka Sin que les metan ningún gol El pilar de su defensa es Makoto Soda Conocido como en Kansai Como el rompe estrellas Su trabajo consiste en marcar al delantero rival Anularlo y aislarlo Para que no pueda disparar a portería Solo va a ir por Tsubasa durante el partido Tenemos que andarnos con ojo Sí, entrenador Ahora, ahora, ahora se juega Luis Mira, que ya están en chandal Están preparados Muy bien, a ver si empezamos con buen pie A por el tercer campeonato Vamos a por él Mientras lo mantenemos controlado El resto será pan comido O dicho de otro modo Mientras estoy aquí y aquí Para parar de los pies Aquí la gente no es chulita D para la gente no se aparte Este posible momento Vamos a derrotar a Kalarlan ¡Huten todo! Muy bien ¡Tengo! ¡Yani se llaman Oliver! ¡Suscríbete! ¡Como lo importante de un premio quince ¡Vamos! Os vamos a beber ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hemos venido a animaros tal y como prometimos! ¡Ahí, así me gusta Hanji Urabe! No podéis perder bajo ningún concepto. Si no caéis al campeonato, os recordaré siempre. Venga, va. ¡Tontainas, que esto no es un picnic! Seguro que estáis confiados y os habéis trabajado por haber ganado los dos últimos partidos. ¡Dos prisa, que el partido va a empezar! Así que tú eres Sura. ¡Suba Sozora, eh! No contesta. Visto de cerca, no pareces tan duro. Hoy voy a encargarme de marcarte, así que vamos a ser pareja de baile durante el partido. Soda es brutal. Movimientos de regate y tiro, va. ¡Mira, Luis! ¡Fútbol! ¡Vas a ver fútbol! ¡Ralph Peterson! ¡Buah, este ni me acuerdo! El Soda es Ralph Peterson. Vale. No me acuerdo, eh. No es broma. Mantén cuadrado mientras regateas. Venga, va. Puedes hacerlo justo después de irte a un rival. Me suena, pero no me acuerdo. Toma, tiraco. ¡Entra, entra! El perro es un crack, es un artista. Movimientos de regate y tiro. Vale, una cosa hecha. Mantén. Vale. Ah, le he vuelto a dar a repetir. Vale, faltón. Vale, que le dé al R. Vale, soy yo. Culpa mía, culpa mía, chicos. No le daba al segundo botón. Es de esquivar a dos rivales, vale. Vale, madre mía. Lance de juego, total. A ver, ¿me dejas, por favor? Es que no me da tiempo. No me da tiempo a pulsar todos los botones. Está muy mal marcado el tempo. No da tiempo, oiga. No me da tiempo a pulsar el botón que me dicen que ya me ha hecho la entrada. No puedo hacer ni el tutorial. Es que ya le doy al R1, pero luego me dice que le den al R2. ¿Veis que sale el R2 al final? No da tiempo. Venga, hasta luego. Anda ya. O sea, no da tiempo a que te diga lo que has de hacer, que ya te hacen la entrada y se anula el tutorial. Fabuloso. La verdad es que los controles son un poco chusqueros, ¿eh? Antes, en el primer partido, eso decía. Le dabas al de correr y no corrían. Le hacías el de pase a través, no lo abasaban. ¿Veis? Ahora estaba pulsando de correr y no corría. ¿Veis? Otra vez, le devolveré al dar. Corre, Taki. Has de estar todo el rato soltando y volviéndole a dar. Corre, pájaro. Anda. ¡Hala! ¡Cuando va a la lucha del campo, el José Ranuda es el mismo sitio. Pulsa Triángulo Cruz para hacer un saque corto. Vale. ¡Vaya pasazo, madre mía! ¿Veis? Le he dado el de pase dos veces y no lo ha pasado. Se puede jugar online, sí. ¡Ey, Gaijin Legs! Hola, bienvenido. Le doy al R2 ahí spameando y no hace nada. ¡Ey, Gaijin, muchísimas gracias por ese follow, hombre! Bienvenido al canal, bienvenido a las familias de Intenteros de Juego. Madre mía. Hasta que le pi... No queda muy claro tampoco el jugador que lleva. ¡Corre, Negano! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Glo! ¡Todo le ha dado el botón cuadrado que me han dicho que era para encimar y no va a nadie! ¡Neo, no va ni Peter! ¡C Automata sliding! ¡Debería que se unota en el pelón! ¡S acab propecuado,nie! ¡Viva! ¡Gol! ¡Haria ya taquil! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Suleka! ¡Los del piso era! ¡Vamos, Suleka, para el piso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sus Kimi, Sun! ¡Le voy a aportar contra el piso! ¡Me vamo, Kisugi! ¡Mirguen y me llevan un gol o mucho! ¡Me hjälas! ¡Suscríbete al canal! 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 Sé que el equipo rival está muy pendiente de ti Pero cuento contigo A ver que me dicen por ahí No me dicen nada Vale De acuerdo, entrenador La moral del equipo está por las nubes No puedo decirles que me he lesionado ¡Se ha lesionado! ¡Que se ha lesionado! ¡Oh, Kawa! ¡Makazawa, ven aquí, rápido! No se la pase a Tsubasa Mejoro a Taki que nunca tiene marca Vale, perfecto La pierna, madre mía Si, mi vieja lesion de primaria ¿Puedes vendármela para que no vaya peor? No tenemos mucho tiempo Y se lo dice a la animadora Ojo En vez de a la enfermera O al médico ¡Voy! Manabu No se lo digas a... Tú ponte el traje Pero no se lo digas a nadie Que tampoco vas a jugar, chaval Y el chico contento Y el chico contento Listo ¡Arigato gozaimasu! ¿Estás bien? Es la... La novia, Patti Si estaré bien Tenemos un partido que ganar Por algo son los campeones Están pudiendo con nuestras defensas No vamos a rendirnos tan fácilmente Venga, hay que darlo todo en el campo ¡Vamos, chavales! Tengo buenas noticias Tengo buenas noticias O sea, increíble O sea, increíble En Manco He tirado ocho veces Y ellos una Muy buena Nemesis Pues no hay voces en español De hecho me parece que tampoco está Ni las voces en inglés Era apretando más Hola Hola Alguien que vaya a defender Por favor El jugador ese Esto es gol Yo de pequeño he visto la serie en español Corre Y hace la entrada De atrás Lo habéis visto ¿Vas a probar a entrarle Oliver? Este no corre ni para atrás Ahí Taki Este corre al menos Y hace algo útil Buen dribbling Hazle otro Hazle otro Corre Buah pero está hecho polvo Corre Taki Llega Llega Hola Hola Aquí en controlo Hola Aquí en controlo Taki 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 Pasa Joder, no he llegado a tirar, tío Gaijin ¿Dónde vives, Gaijin? Pero el control va como con un lag increíble Le había dado al botón de pase, pero bueno, es igual Dos veces, eh Anda ya, hombre De momento, el control de una castaña Macho dribbling con otro botón Que no era el del tutorial, o sea Otro algo es que le doy al botón de pase y no pasa Mierda ¡Pero tira! ¡Que le doy al botón tres veces, tío! ¿Vives en Tokio, Gaijin? ¡Hostia! ¡Qué envidia, tío! Uy, yo fui el año pasado de vacaciones Este año quería volver, pero por culpa del COVID Más bien Pasa, será el otro del otro equipo Igualmente podrían cambiar un poco las camisetas, eh Que ir los dos de blanco No sé yo, eh Si es muy buena idea Vamos, Taki Vamos, Taki Chúpate esa Estaba muy lejos Corre, Taki, corre ¡Joder! Ya tienes actualizado el juego Debería estarlo, ¿no? Si no me avisaría Cuando empezó a jugar no me ha dicho nada de una actualización del juego Pero el control no va bien, ¿eh? Le estoy dando muchas veces a los botones y no... Y pasa de mi cara, o sea... ¡Corre! Pidido final Pidido final Victoria del dirigente campeón en secundaria en Ancachu Pasa la siguiente ronda Otro 1-0 Ni mejores momentos ni nada Madre mía ¡Qué sudores! Me estoy sudando Cuchilla afilada En serio, ¿no? Que le estoy dando a los botones y no hace nada O sea, estoy flipando Aquí vas a llorar con este equipo Creo que lo dejaré aquí Son las 9 y media en España Tengo que irme a cenar Y llevo... ¿Cuánto llevo? Dos horas y media ya, de directo No he jugado tanto en mi vida Por cierto, ¿qué tal la pierna? Bien, estoy... Coge un poco No es gran cosa Bueno, de momento, sigo aquí, ¿eh, Pantera? Bueno, nos habéis vencido Ahora espero que ganéis el campeonato Eso haré Tranquilos, tranquilos De momento estoy aquí Estoy aquí Hasta que no venga la mujer No puedo tener Gracias, Gaijin Y a Pantera Por el apoyo Basta yo crearnos Vamos a casa con la cabeza bien alta Puede que me acato Exacto Qué buen rollo siempre Es verdad Aquí ganan y... Ase ganar, ¿eh? Que es muy importante Porque si te gana el campeón Pues siempre es mejor para ti Porque dices Me ha ganado el que ha ganado Ya casi es la hora De descensar esos músculos en condiciones Venga, entrenar A entrenar Estirar todos Sí, como mínimo seguiré hasta que corte en el capítulo Que te diga el siguiente partido Capitán Hyuga-san Lo siento, entrenador Acabo de volver de Ikinawa Eres el capitán Que has estado haciendo en un momento tan importante como este ¿Qué? ¡Eso es un equipo de mi ciudad! Correcto Castigado Sin jugar Esto es un entrenador Con un par de pelotas Vas a pasarte el campeonato en el banquillo ¿Qué? 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 Segundo día del torneo Cada vez va a ser más complicados Tenemos que estar con los cinco sentidos puestos ¿De quién es? ¿De quién es? A ver si viene La mujer La mujer Yo sigo entrenando Mira, desde Alemania Genzo Wakabayashi Adiós para llegar a ser profesional Me imagino el campeonato nacional Habrá empezado ya en Japón Seguro que estás ganándolo todo De victoria en victoria Ahorrate los detalles Escríbeme si pierdes ¿Vale? Quiero saber si alguien es capaz de derrotarte Pedazo de Whatsapp Que le ha mandado Le ha mandado un Whatsapp Que da miedo Taro Misaki Está en Alemania Ahora vive en París Supongo que mi nombre salió en alguna revista francesa de fútbol Jugamos un rato por los viejos tiempos Su control del balón sigue siendo impecable Podría ser profesional en el futuro Suerte Dos horas se ha tirado De Whatsapp Escribiendo Misaki Estamos en Francia Oh, qué bonito Está Tom Está Tom Eso explica por qué no lo vimos en ningún torneo de Japón Lo tiene complicado Menos mal Está bien de salud Y sigue jugando al fútbol Debería haberme lo imaginado Wakabayashi Sigue entrenando en el extranjero Bueno, pues a ganar este partido Luego compartiremos la noticia Bla, bla, bla Vamos Muy bien, chicos Que se note el entrenamiento de hoy Entrenamiento que no he hecho antes Vale Ya podéis ver estos recuerdos Pues sí, ahora sí, chicos Ya han llegado en casa Ya puedo ir a cenar Gracias por vernos Gracias a Gaijin Y a... Espera, no me acordaba Mira, Diego No te he visto Perdona Gracias por ese follow Y a Pantera728 Muchísimas gracias, Pantera Nos vemos en el siguiente streaming No sé si será luego más tarde O mañana ya Que... Vosotros que sois nuevos Yo me levanto a las 4 de la mañana Aquí en España Y son ahora mismo Las 10 de la noche casi Y ni he cenado Y no más seguro Es que el cine me vaya a dormir Muchísimas gracias por pasaros Os espero en el siguiente streaming A todos los que me estéis viendo En el diferido de YouTube Dadle like Suscribiros Compartid el vídeo A vosotros que me estáis viendo En directo en Twitch Compartid el canal Con vuestros amigos Las 5 de las 5 de la madrugada Gaijin No sé si irte a dormir O madrugas demasiado Aquí en México Son las 12 y 40 Lo sé Tenemos muchos seguidores Desde México Pantera Pues nada Pues nada Gaijin A dormir Muy buenas noches Y otra vez de nuevo Muchas gracias por ese follow Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós compañeros Vaya bien ¡Gracias!